El Chaparrito Ahora sí ya es imposible El vivir juntos los dos Vete ya por el camino Que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues Fuiste mucho muy feliz Pero de eso nada entiendes Porque ya naciste en mala Y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos voy a caer Me relleva la tristeza Qué desgracia, qué torpeza Qué manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Y ahora vete a ver qué encuentras Y que te bendiga Dios Chaparrita Amor Música Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos voy a caer Me relleva la tristeza Qué desgracia, qué desgracia Qué desgracia, qué torpeza Qué desgracia, qué torpeza Qué manera de perder Pero al fin ya sabía Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Y ahora vete a ver qué encuentras Y que te bendiga Dios Música Música